La Guardia Civil y la Policía Nacional confirmaron ayer martes que han desmantelado un punto de distribución de Spitz en Arnedo, en una operación denominada Mountain Bike y que ha mantenido durante los últimos días a varios arnedanos en vilo por lo que estaba ocurriendo. Desde este punto se abastecía a La Rioja y a provincias limítrofes y por este motivo ha sido detenido un varón de 36 años de nacionalidad española y vecino de Arnedo, al que se le acusa de la autoría de tres ilícitos penales relacionados con el tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y receptación de objetos sustraídos. Esta información ha sido facilitada por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La operación ha sido llevada a cabo por agentes del equipo de delincuencia organizada y antidroga de la Guardia Civil en La Rioja y por el Grupo 1 de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado de la Policía Nacional en Logroño. En el comunicado emitido destacan que se trata de uno de los operativos más importantes contra las drogas sintéticas de los últimos años, que ha servido para desmantelar el mayor centro neurálgico de distribución de espiz localizado hasta la fecha en la Comunidad Autónoma de La Rioja, que se hallaba en el interior de una vivienda en la que también se vendían otro tipo de sustancias estupefacientes, como marihuana, hachís y éxtasis. Durante la fase de explotación, llevada a cabo entre el 24 y 25 de diciembre, se han intervenido algo más de 81 kilos de espiz, 212.000 euros en efectivo, 14 kilos de precursores, sustancia de corte, 7.020 gramos de cogollos de marihuana, 750 gramos de hachís y diversas pastillas de éxtasis. Parte de esta droga iba a ser distribuida en La Rioja y en provincias límitrofes durante el transcurso de las fiestas navideñas. Además de la droga, se han intervenido un vehículo, dos pistolas, dos escopetas, dos revólveres, 22 carabinas de aire comprimido, 18 armas blancas, 25 relojes de pulsera, 6 bicicletas de montaña, 3 ordenadores portátiles, diversas piezas de joyería, telefonía móvil, videojuegos, cámaras fotográficas, básculas de precisión y útiles de medición. Con esta actuación, el equipo de trabajo Edoa Údico ha impedido la salida al mercado de más de 324.000 dosis de espiz. El valor de toda la droga intervenida supera los 3.300.000 euros. La operación Mountain Bike se inició el pasado mes de junio, fruto de la colaboración y el intercambio de información entre Guardia Civil y Policía Nacional, cuando ambos estaban investigando al mismo varón asentado en la localidad de Arnedo. Se establecieron numerosos dispositivos de control en esta localidad, gracias a los cuales se pudo localizar la vivienda desde la que se estaría distribuyendo la droga. Con el paso de la semana, los agentes constataron que el responsable del inmueble se dedicaba en exclusiva al tráfico de drogas, llegando a abastecer de importantes cantidades de espiz a consumidores habituales y a pequeños traficantes de La Rioja y otras provincias limítrofes como Álava, Burgos, Navarra y Soria. Con la aproximación de las fiestas de Navidad, el equipo de trabajo intuyó un incremento en las ventas de droga, por lo que se establecieron ferreos dispositivos de control sobre el investigado. Estas acciones permitieron, en la tarde-noche del día 24 de diciembre, interceptar y detener a este individuo en el momento que transitaba por la calle Fueros de Arnedo, a bordo de un turismo marca Renault, con un total de 57 kilogramos de espiz ocultos en el maletero. El posterior registro de una vivienda y una lonja, frecuentadas por el detenido, permitió intervenir algo más de 24 kilos de espiz, precursores para la adulteración de la droga, marihuana, hachís, éxtasis, armas, joyas, bicicletas, material informático y otros efectos. El detenido, tras ser oído en declaración, ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial. La investigación continúa abierta al objeto de averiguar el origen de los efectos intervenidos, dado que los investigadores sospechan que una inmensa mayoría de estos proceden de robos y han sido utilizados como moneda de cambio para el pago por droga.